¡Ey! ¿Qué pasa, amigos? Soy vuestro amigo Jaigesta10 IN PERSON Y bueno, voy a comentar sobre un vídeo que está arrasando que es el Raftis Mario, así que voy a abrir Mozilla y voy a ir a Youtube Vamos a tal Estoy esperando a ver si cae Al parecer Ya está Uy, se me han abierto dos páginas Y voy a poner ahí Uy, eh Voy a poner ahí Youtube Porque es que es increíble que este vídeo esté arrasando tanto, porque tiene más de 60 millones de visitas Así es, gente 60 millones de visitas Y bueno, entonces voy a entrar aquí A ver si carga Y al parecer ya carga Ahora Vamos a ver si Me llamo Y pegamos Y Me llamo Aquí Y Y Y Y Y Vale, ya está, ya está. Ahora voy a poner el de español para los que no entienden inglés. Y ahí empieza. ¡Ah! Oye tío, qué cosa que haces. ¿Qué es lo que haces tío? ¡Vuelve a tu maldita consola! ¿Tu consola? ¿Qué coño haces tío? No puedo tener mi propia consola, hombre. Cagas en caña, pero no quieres. ¡What? ¡Ay Dios mío Knuckles! ¡Se compran muy en serio estas cosas! ¡Si no te matas muy en serio! ¡Vosotros matas a personajes de otras categorías de Nintendo! ¡Voy a matar! ¿Qué? ¿Y esto es Star Wars? ¡Yo te apoyo ahora! ¡Oh Dios mío! ¡Estamos matando a los demás personajes de Nintendo! ¿En serio? ¿A todos? ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Vosotros no sois Nintendo! ¡No sois sensuales! ¡No sois nada! Un poco agresivo al Mario, eh. Un poco no, bastante agresivo. ¡No sois algún otro! ¡Oh Dios mío! ¡Mis ojos! ¡Tengo que caer en los ojos! ¡No! ¡Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Sajorro! ¡Joder! ¡Duele! 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 ¡No! 23 años saltando barriles, 23 putos jodidos años No, es igual manio eh Oh Dios mío, soy de la ruña, que asco Por el niño ¡Me voy a por ti, maldita miga! ¡Madre mía, no! ¡Dios, qué racista! ¡Espera, Mario! ¡Controla tu locura! Así que tú vas muy rápido, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué? ¿Ahora Pokémon? ¡Oh, genial! ¡Vengo! ¡Aaah! ¡Qué rarito eres! ¡Dios, mi hijo! ¡Qué peor eres y que rarito! ¡What! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Oh, Mario! ¡Para! ¡Somos hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Calla! ¡Afeminado! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Oh, Mario! ¡Oh, mierda! ¡Skratos! ¡Que te follen, Kratos! ¡Skratos! ¡Aaah! ¡Tus personajes de PlayStation nunca ganarán! ¡Aaah! 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 ¡Qué asco! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Maldios y ojos! Vale, vale Ya he visto todo lo que tenía que ver Mi cabeza ha hecho boom Mucho boom ¿Por qué? ¿Por qué me he liado con tanta cosa? Pero bueno, el vídeo está bien currado y todo eso Bueno, amigos Yo lo voy dejando por aquí Si te ha gustado, no olvides en darle like Y suscríbete a mi canal Para ver todos mis vídeos Y comentar esos vídeos con quien tú quieras Y eso Suscríbete a mi canal por si quieres ver vídeos de este tipo Así que bueno Yo no tengo nada más que decir De las normas básicas Comparte Comenta y suscríbete a mi canal Si quieres ver estos vídeos También voy a hacer otros, no solo eso Sino otro tipo de vídeos Así que bueno, chao Hasta siempre